Aprueban primera modificación presupuestaria municipal por 3.178 millones de pesos. IPC de junio sufre leve caída reflejado principalmente por recreación y hortalizas. Realizan cambio de imagen de urgencia del borde costero de cara a vacaciones de invierno. Carnavalón Teatral partió con una versión dedicada al centenario de Violeta Parra. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Notivision cerrando una semana llena de informaciones. En esta oportunidad, el periodista Audo González entrevistará a la Presidenta Regional del Colegio de Periodistas, Patricia Galvez, con quien conversará sobre las actividades que tiene esta entidad por la conmemoración de su 61 aniversario. Con esta presentación vamos a la revisión de las informaciones del día de hoy. El alcalde Gerardo Espíndola llevó al Consejo su primera modificación presupuestaria, la que fue aprobada, no sin complicaciones, donde los concejales manifestaron sus reparos y donde la votación tuvo seis abstenciones, como nos cuenta el periodista Jorge Morín en el siguiente informe. Finalmente, la primera modificación presupuestaria de la actual Administración Municipal fue aprobada, aunque no sin objeciones. El Consejo Extraordinario realizado esta mañana puso en la mesa la propuesta presentada el martes pasado, aunque con una modificación, ya que no serían 3.300 millones, sino 3.178. Esto bajo la petición de los concejales, quienes en la Comisión Presupuestaria de ayer solicitaron rebajar los montos con el fin de no sobrepasarse de los límites establecidos por la ley. Bueno, para nosotros como municipio, como gestión, es bastante importante haber aprobado esta modificación presupuestaria, especialmente porque nos permite asegurar lo que son los salarios del segundo semestre. Nosotros valoramos bastante la acción que se hizo a través de la Comisión de Presupuestos, donde los concejales tuvieron la oportunidad de hacer todas sus preguntas, consultas, donde participaron además el director de control, secretario municipal, de finanzas, de planificación y de personal, para poder responder en sí a cada una de las dudas que puedan tener los concejales. Creo que el ejercicio es súper bueno finalmente porque poner un punto en tabla, pasarlo a comisión y después votarlo, permite poner en transparencia cualquier tipo de acción que puedan tomar los concejales al momento de votar. Preguntas, consultas y de ese modo poder responder así, de la manera mucho más transparente, en el momento de tomar alguna decisión como esta que va a aprobar una modificación presupuestaria. Nosotros quedamos contentos, yo le agradezco a cada uno de los concejales que vota a favor, y también al equipo municipal, especialmente al equipo de planificación que desarrolló toda esta modificación para el segundo semestre. De esta forma, según el alcalde, se asegura el contingente municipal, principalmente para el personal a honorarios, asegurando sus sueldos por lo menos hasta fin de año, sin el temor de que el municipio se quede sin los dineros necesarios y evitando retrasos en el pago de sueldos. Dentro del consejo, las opiniones fueron divididas. Sin la participación de Daniel Chipana, quien se excusó de la jornada, la mesa supo de seis votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, aceptando además una nueva modificación para octubre próximo para tratar los 200 millones restantes, que en esta oportunidad no fueron incluidos. Y los presupuestos hay que modificarlos cada cierto tiempo, porque si no, no puede ser un presupuesto fijo para todo el año. Además, este presupuesto era el presupuesto que hizo la gestión pasada, y hay que modificarla porque es otra gestión. Pero además, que dentro de los dineros que se estaban aprobando, también están los sueldos de todos los funcionarios. Entonces, no podíamos dejar de que... O había que despedir a esos funcionarios y empezar de nuevo con esto, de que van a juicio y todo eso. Entonces, había que aprobar la modificación. Esto siempre se ha hecho. Y además, la garantía que nos da este municipio es que con todo lo que se habla de la gestión pasada, la gestión pasada dejó un municipio limpio. Nosotros no tenemos problemas financieros. Y eso yo creo que es casi ningún... Casi ninguna municipalidad de Chile es así. Entonces, nosotros nos tenemos que sentir orgullosos y no tener miedo de hacer modificaciones, porque además están trabajando los funcionarios de planta de este municipio. En comparación con el año pasado, en la anterior gestión, en el año se hicieron 20 modificaciones presupuestarias. Eso habla de una naturaleza, de cómo funcionan las dinámicas municipales. Y eso no lo podemos ignorar. Aquellos que hemos trabajado por muchos años en la municipalidad, sabemos que esto fluye, es dinámico. Lo que hoy día se me presenta, ¿no es cierto?, implica que hoy día tengo que hacer modificaciones. Los concejales, el 15 de diciembre, nosotros hicimos aprobación del presupuesto que venía heredado, ¿no es cierto?, de la anterior gestión. Y señalamos todos los concejales que estábamos de acuerdo que íbamos a hacer todas las modificaciones necesarias para poder, ¿no es cierto?, a partir del planteamiento que tenga el alcalde como gestión, poder hacer las modificaciones necesarias. Entonces, llama la atención, ¿no es cierto?, que hoy día desconozcamos que hoy día, por ejemplo, ante la primera gran modificación, que son más de 3.000 millones, desconozcamos lo que dijimos el 15 de diciembre. Mira, yo soy concejal muchos años, y en el tiempo que soy concejal nunca había aprobado una modificación de 3.500 millones. Lo he analizado, lo he estudiado en mi comisión, he conversado con mis abogados, hay cosas que a mí no me cuadran, porque esta plata no es mía, es de la comunidad. Ahora, a mí me extraña mucho, porque aquí hay un presupuesto para el año, donde están los cálculos hechos, y acá hay que votar una modificación para pagar a la gente que echó el señor alcalde, que no es mi responsabilidad. Por eso yo voté en contra, porque no estoy de acuerdo con la modificación suplementaria. De esta forma se cerró este capítulo dentro del Consejo Municipal. Los dineros fueron redistribuidos desde ítems en los que las platas no eran necesarias como mantención de luminarias, donde se explicó que existe un ahorro debido al recambio actual. A esto se suman montos por concepto de ingresos, los cuales irán directamente para sueldos de empleados de aquí hasta diciembre. Y en otras informaciones, una buena noticia para los trilenos arrojó el IPC de junio, donde este índice que mide la inflación fue negativo. Uno de los factores de la baja fueron las verduras y hortalizas, lo que vivimos claramente los ariqueños con la caída del tomate. El Instituto Nacional de Estadísticas arrojó en esta jornada el índice de precios al consumidor, números que reflejaron una leve disminución en el promedio de las 12 divisiones que conforman la canasta. En este sentido, el IPC fue de menos 0,4% para junio pasado, acumulando 1,1% en lo que va de año y un 1,7% en los 12 meses. La canasta del IPC no es una canasta de consumo básico, es una canasta de consumo promedio. Todos los productos que están en la canasta, alrededor de 340 productos, son productos que se determinaron por otra encuesta que se llama EPF, encuesta de presupuestos familiares. Y los productos que aparecieron en esta EPF son los que finalmente se miden con IPC. ¿Y cómo aparecieron en la encuesta de presupuestos familiares? Se hizo un estudio, se hace un estudio de un año aproximadamente, del consumo promedio de las familias chilenas en todo Chile, arica, tarabaca, etc. Y se ve el consumo. Entonces, la gente que consume pan, está en la canasta. La gente que consume tomate, está en la canasta. La gente que consume plátano y no cereza, por ejemplo, entonces el plátano está en la canasta y la cereza no, etc. Estos 340 productos aproximadamente salen de esa encuesta. No las pone el INE antojadiza meses. Salen de esa encuesta. Y una vez que salen de la encuesta, lo que hace el IPC es monitorear, mes a mes, las variaciones de precios de cada uno de ellos. Entonces, en este mes, esas variaciones, en promedio, en junio, fueron menos 0,4. Lo importante es que, finalmente uno va monitoreando todos los meses, pero lo que importa es cómo va el IPC de este año, la medición desde enero a junio, y ahí nosotros tenemos que el IPC desde enero a junio es 1,1. Y otro dato importante es cómo va el IPC medido en el último año, no calendario, quiere decir, los últimos 12 meses, de junio del año pasado a junio de este año, estos últimos 12 meses, y ahí va 1,7. Para el Ministerio de Economía, en tanto, los números son más que positivos. En general, la disminución significa una baja en el gasto de los bolsillos de los ariqueños, quienes además sienten la disminución no solo en los productos, sino que también en otras obligaciones, como gastos hipotecarios. Bueno, esto es un número muy bueno, ya que el costo de la vida va bajando, en el sentido, el 0.4 negativo que nos tocó este mes de junio, está dentro de lo que nosotros estamos buscando como gobierno. En ese sentido, es tratar de tener una mayor cantidad de costos en el sentido de traspasárselo a los usuarios. Entonces, mientras más negativo sea esto, mucho mejor, ya que en este sentido también se refleja a través de la UEF. Cuando tenemos un IPC negativo, la UEF disminuye y en este sentido, todos los créditos que tienen los usuarios, ya sea a través de hipotecarios o créditos de consumo que estén relacionados con UEF, el monto tiene que bajar y en este sentido tienen que pagar mucho menos. Así que esperamos que estos se sigan repitiendo y esperamos ya el acumulado es 1.7, así que el costo de la vida durante los últimos 12 meses ha sido menor que años anteriores y esperemos que esto se mantenga. Las divisiones con mayores bajas fueron recreación y cultura con menos 2,6 y alimentos y bebidas no alcohólicas con un menos 0,06. Entre las divisiones con alzas, en tanto, destacan restaurantes y hoteles con un 0,2. En cuanto a recreación y turismo, la clase de paquetes turísticos sufrió una importante baja con menos 15 puntos porcentuales. En cuanto a alimentos, legumbres y hortalizas fue la más golpeada registrando una caída de 5,9%. Ya comenzaron a llegar turistas a nuestra ciudad en el marco de las vacaciones de invierno y se espera que lleguen muchos más en los próximos días. ¿Cómo estará la imagen de la ciudad para recibirlos? Manitos de gatos en el borde costero y arreglos en el centro darán la bienvenida a estos turistas. Hoy iniciaron oficialmente las vacaciones de invierno en todo Chile y en Arica poco a poco se están preparando para la gran masa de ariqueños que disfrutarán en familia de las calles de la ciudad. En este sentido el municipio ha iniciado un plan de conservación de parques y juegos infantiles con el fin de recibir a los niños que este invierno salieron de vacaciones con la mejor pinta. Nosotros estamos trabajando hoy día en arreglar el borde costero en dos etapas una etapa que es más profunda y una que hoy día más que responde a la urgencia por ejemplo los juegos infantiles de Chinchorro que son juegos que están realmente en un abandono y en un deterioro también bien considerable por eso que estamos pintando estamos restaurando pero eso es más bien es una respuesta a la urgencia nosotros de manera paralela estamos trabajando en una licitación para poder cambiar los juegos de raíz y poder tener juegos buenos, bonitos y quizás esto es lo que son rescatables también repartirlo en otras zonas donde no haya este tipo de juegos es parte de lo que nosotros estamos haciendo hoy día en vista de las vacaciones de invierno estamos elaborando también un plan de comunicación para que la gente pueda, los turistas que nos visitan puedan recorrer otros atractivos que son tanto el borde costero como otras zonas de la ciudad y de este modo ponernos al día en la respuesta de los turistas que llegan ahora en esta época invernal Punto parte es el estado de las calles de la ciudad varios son los trabajos que se realizan a lo largo del centro de Arica pero para el alcalde este no será problema esto porque con los organismos de conservación urbana se ha trabajado en un plan de contingencia para no tener problemas en estas vacaciones lo que se suma a la disminución del flujo vehicular por la ausencia de los estudiantes ariqueños de las calles de la ciudad claro lo que generalmente lo que ocurre en el tema del tránsito o el tráfico que se genera en el centro los pics ocurren en la época de clases y hoy día afortunadamente como hay vacaciones de invierno una alta marea de personas que nos vengan a visitar en invierno no debería haberse afectado dado que se redujo ya basta con ver hoy día lo que pasó día viernes último día de clases se redujo notablemente el número de vehículos circulando en la ciudad así que nosotros esperamos que la avenida primero esperamos que vengan hartos turistas a visitarnos y esperamos que los arreglos que se está desarrollando en el centro no afecten finalmente a la visita de la gente especialmente al momento de movilizarse en vehículo desde el municipio se hizo un llamado a la comunidad a cuidar los juegos infantiles que son de todos los ariqueños en especial de los niños de la ciudad a esto se suma un especial cuidado con el ingreso a las playas durante esta época debido a que la ausencia de salvavidas es alguno que debido a la legislación no se permite la contratación de personal fuera de la temporada de playas por tal motivo si bien se invita a conocer y disfrutar el borde costero hay que hacerlo con precaución sobre todo por las manejadas que afectan estos días a nuestra ciudad vamos a una pausa comercial y al regreso el periodista Udo González entrevistará a la presidenta regional del colegio de periodistas Patricia Galvez ya volvemos